7 Momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería. Número 7. Milagro en el ascensor. Una cámara de seguridad en Rusia captó un verdadero milagro. En las imágenes se puede ver una persona que ingresa adentro y otro que iba a salir. Cuando repentinamente el ascensor comienza a descender a la vez que la puerta empezó a cerrarse. Milagrosamente esta persona consigue quedarse dentro del elevador y salvar su vida. Número 6. Algo camuflado entre las piedras. En una playa sobre las rocas, un joven que estaba grabando con su teléfono en principio. No se percata de algo que está camuflado entre las enormes piedras. Como vemos en las imágenes, nos dice que cuando se da cuenta de lo que se encontraba ahí, se llevó un tremendo susto. Me di cuenta que no hubiera una piedra, me dio en preinfarto. Número 5. La casa perfecta para Halloween. Todos los años en Estados Unidos y en casi todo el mundo, se celebra la noche de Halloween. Las personas se preparan disfrazándose para salir a la calle o a fiestas y también incluso hacen arreglos increíbles en el exterior de su hogar. Para muchos, estas imágenes que estamos viendo sería la casa ganadora de Halloween. Donde vemos una escena recreada de la popular serie de Netflix, Stranger Things. Veamos el video. Número 4. Terror afuera de casa. Este video que fue subido en TikTok y también se viralizó, la mujer nos advierte de cerrar con llave las puertas del hogar inmediatamente luego de haber ingresado. Número 3. Peligroso tornado se forma en la playa. Sobre una playa en el mar, un increíble y peligroso tornado se formó, destruyendo todo a su paso. Las personas que se encontraban en ese momento, tuvieron que salir huyendo despavoridos del lugar. Afortunadamente, el tornado duró pocos segundos, pero de seguro ha sido un suceso bastante tardador para los testigos. No, ya pasó, ya pasó. Oye, lo bueno que estamos aquí Número 2. Un gran hallazgo en las orillas del mar. Este es otro viral de TikTok de un joven que estaba en la playa y se encontró con un enorme barco abandonado. Se acerca hasta la abandonada embarcación y vemos cómo ingresa. Sin embargo, se puede ver que por dentro, al estar abandonado y oscuro, debe ser bastante aterrador. Incluso vemos cómo al parecer sale lastimado. Veamos el video. Aquí ando en la playa. Ahí hay un barco abandonado. Hay que explorarlo. A ver que nos encontramos. Pues hemos llegado. Aquí está. Ahí está la puerta. Número 1. Un asalto que termina bien. Una cámara de seguridad sobre una calle captó un momento que una pareja se encontraba sentada sobre una vereda y fueron asaltados por dos personas que iban en motocicleta. Estos se detienen enfrente y uno de ellos se baja y comienza a quitarle las cosas que tenía el joven. Posterior a eso, los ladrones se disponían a marcharse, pero por alguna razón se detienen y regresan para devolverle las pertenencias a la víctima sin motivo alguno. Pero al parecer, este joven sería un influencer de TikTok que fue reconocido por los ladrones que incluso le pidieron una foto. Veamos el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!